Buenas tardes, se complican los acuerdos para emitir los derechos de la Liga de Fútbol Profesional. Hoy es 11 de septiembre y este es el informativo de PR. Comenzamos. La plantilla de Gmashota y Motorpress continúan con su particular vía Crucis para intentar reducir el número de despidos que se incluye en el reciente expediente de regulación de empleo presentado por la empresa. En cuanto a las negociaciones se mantiene la cifra de 104 despidos con una indemnización de 20 días por año trabajado. Si se cumple este número de recortes se podrían ir 123 personas del grupo antes de junio. Ante la inamovilidad de la empresa, la plantilla ha informado que han pedido oficialmente que se les retire el premio Príncipe de Asturias de la Comunicación y la gran cruz de la Orden del Mérito Civil concedidos a directivos de su casa matriz alemana Bertelsmann. Y esta mañana MediaPro llegó a un pacto provisional y solo para esta jornada con Madrid Deporte para explotar los derechos del Getafe, mientras que todavía se negocia con el Atlético de Madrid para emitir su encuentro en pay per view. Sigue por tanto la complejidad en la explotación de los derechos de la Liga de Fútbol para el resto de la temporada. En el lado contrario Sogecable no llega a acuerdos para emitir el pay per view pero ya se podrán comprar estos partidos en el resto de las plataformas de pago como son Imagenio, Ono o Yastel. Y Paloma Tortajada, hasta ahora hoy jefa de sociedad de los informativos de 4 y CNN Plus, deja su puesto para irse de la mano de Ángel Gabilondo a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Educación en sustitución de Alberto Estevez. Estevez era uno de los pocos directores de comunicación, de hecho era el único, junto con Diana Lara de Cultura, que aguantó la oleada de cambios en su ministerio el pasado mes de marzo. Y Silvio Berlusconi no para de sorprendernos. El primer ministro italiano ha cargado contra el país y su corresponsal en Roma, Miguel Mora, después de que éste le preguntara sobre la supuesta presencia de prostitutas en las fiestas privadas de su mansión en Cerdeña. En una rueda de prensa, posterior a la cumbre hispano-italiana, preguntó al periodista español si le daba envidia lo de sus reuniones en Villa Certosa. Nosotros hemos terminado, pónganle frenos y cojan el coche este fin de semana, que nos vemos el lunes y les seguiremos informando.